Jorge Salinas, con maletas afuera de su casa Sí, sí recibí un beso No voy a hablar de mi vida privada, compadre, de veras La doctora Ana Pau, es muy coqueta Sí, en ocasiones sí había como algún tipo de coqueteo Pues entonces no la ríes más mofándote de la risa y después ofreciendo una disculpa Recientemente trascendió que Jorge Salinas le puso el cuerno a su esposa Elizabeth Álvarez Pues el actor de 54 años de edad fue captado besando a su nutrióloga El galán de telenovelas ha guardado silencio Mientras que la doctora Ana Paula Guerrero Castillo sigue hablando Y ya reconoció que las imágenes sí son ciertas Pues efectivamente dio a conocer que ella y Jorge sí se besaron Sí, en ocasiones sí había como algún tipo de coqueteo Recordemos que Elizabeth Álvarez y el galán de las telenovelas llevan casados 11 años Y tienen dos hijos juntos, los mellizos Máxima y León Ambos de 7 añitos Pese a la hermosa familia que han construido Todo parece indicar que se unirán a la lista de famosos como Shakira y Gerard Piqué O William Levy y Elizabeth Gutiérrez Quienes han tenido varios contratiempos en su vida de pareja Por supuestas infidelidades Luego de que la revista TV Notas publicara unas fotos donde aparece el actor supuestamente besando en la boca a la doctora encargada de su alimentación Ella rompió el silencio en una entrevista con el periodista de espectáculos Luis Magaña y confesó todo sobre su relación Él me dijo, hay paparazzis aquí afuera Entonces pues él sabía que Aseguró que la situación en la que hoy se ve envuelta Comenzó con un simple cortejo Con sus propias palabras agregó En ocasiones había un tipo de coqueteo Pero siempre me mantuve lo más profesional posible Le comenté que yo tenía una pareja Y en cierto punto a él no le pareció Pero yo me mantuve con mis valores Ella confirmó que en las fotos Se pudo ver algo distinto A lo que se vería entre médico paciente Y ya se ha comentado Lo que se tiene en los videos Ella incluso dijo Que estaría de más Que dijera cosas distintas Pues eso fue lo que sucedió Le entregué el medicamento Nos despedimos Ana reveló todo lo que recuerda del día En que la captaron junto a Jorge Salinas Que además Fue el día que la besó por primera vez Sobre este momento ella dijo Se me hace curioso que apenas salgan esas fotos Cuando fueron del 15 de diciembre Él me dijo Te veo a la 1.50 afuera de Televisa Terminó de grabar una escena Y salió Eso fue lo que sucedió Le entregué el medicamento Recibí el pago Nos despedimos Y sí Sí se acercó un poquito más a mí Sí, sí recibí un beso Me sentí un poco sacada de onda Ella narró Que hasta cierto punto Para Jorge Era algo normal Pero por supuesto El periodista Le quiso preguntar a la joven Sobre su reacción Ante el beso A lo que ella confesó Me acuerdo que me dio mucha risa Fue como de ¿Qué acaba de pasar? También destacó Que él ya sabía Que había paparazzis Ahí en la calle Por lo que no logra entender Qué fue lo que pasó Además ella dijo No sé por qué Me volteó la cara Y me dio un beso ¿Y no volvió a pasar después? No No lo he vuelto a ver Ana Paula compartió también Que su primer encuentro Fue a través de una videollamada Ella precisó que Jorge Era paciente de un colega suyo Y se reunieron de manera virtual Con el objetivo De que ella le enseñara Cómo aplicarse un medicamento Para controlar su glucosa Ella confesó Calculo que habría sido Por ahí de septiembre del 2021 Casi tenemos dos años De conocernos Eso sí Nunca antes había pasado esto Y hasta ahora No lo he vuelto a ver Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver Todos nuestros videos Espero que tengas Un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye Bye